Dulcísimo Jesús, para redimir al mundo, quisiste nacer, a ser entregado con el grueso de Judas, atado con cordeles, llevado a suplicio como inocente cordero, escupido y acusado con falsos testigos, abofeteado, desgarrado con azotes, coronado de espinas, golpeado con la caña, desnudado afectuosamente, abogado en la cruz y levantando en ella, puesto que entre los ladrones, como uno de ellos, dándote a beber y él y vinagres, y él iba encostado con la lanza. Libra, Señor, por tanto y tantos crueles e intensos dolores como has padecido con nosotros, a las almas del purgatorio de las penas que están. Llévalas a descansar a tu santísima gloria y sálvalas por el mérito de tu sagrada pasión y por tu muerte de cruz. Padre todopoderoso y eterno, te ofrecemos por las manos purísimas de Nuestra Señora todas las santas misas celebradas hoy para tu mayor gloria y por la redención de las benditas almas retenidas en el purgatorio. Humildemente te suplicamos que tengas piedad de ella y les perdones sus pecados mediante los méritos de tu amadísimo Hijo. Por la purificación de las manchas de los pecados que todavía persisten en las benditas almas del purgatorio, te ofrecemos la sangre divina que derramó tu Hijo y que derrama cada día sobre nuestro altar. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Algunas almas son condenadas a muertes en la vida, ya que deben padecer la muerte lenta de una enfermedad. Ojalá pudieran estas almas comprender el valor inmenso que tiene el sufrimiento ante los ojos de Dios. El sufrimiento nos asemeja a Cristo Redentor. Se puede redimir con el sufrimiento los propios pecados y los del mundo entero. Dicho de otra manera, se puede pagar el purgatorio con ese sufrimiento. Se puede pagar el purgatorio en vida y como tal, el valor del sufrimiento también se puede redimir a las almas del purgatorio. Cristo sufrió por nosotros. Nosotros podemos sufrir por los demás. Bendito es el misterio inmenso del sufrimiento humano. Según esta acción, Jesús lleva la cruz sobre sus hondros. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por su santa cruz se reinice al mundo. Las almas del purgatorio cargan por la cruz de sus propios pecados. Comprende que deben limpiar sus faltas hasta alcanzar la purificación completa. Sin embargo, estas almas viven de la esperanza. Esperan sabiendo que tienen por premio los bienes eternos. Esperan que sus hermanos, los hombres que están envueltos en los quehaceres del mundo, la recuerden y nos ayuden con sus oraciones y sacrificios a pagar pronto la deuda.